Buenos días, mis polisexis. ¿Qué tal estáis? Bien. Este frío no es normal, ¿vale? O sea, tengo la cara que me da esta nobofetada y se me rompe, ¿vale? Acabo de estornudar unas 36 veces, ¿vale? Y me ha pasado toda mi vida por delante. Toda, o sea, pensaba que me he pasado el resto de mi vida estornudando. Que mal lo he pasado, de verdad, que sí, gala. Te he subido un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, así que id a verlo y si os gusta, pues ya sabéis, ¿no? Dadle muchito love, polfa, please. El vídeo se llama si Siri, la del iPhone, fuera catalana. ¿Qué pasaría, eh? Si fuera catalana, cago en los padres, pues haced así y averiguatlo. Buenos días, mis polisexis. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Yo estoy aquí, que me está tirando, eh. La gala, que mira, 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 mira cómo quiere bajar. Espero que tengáis un feliz día. Os polmeto que yo el frío lo sufro mucho. O sea, Andrea siempre se rey de mí porque en los stories parezca que vivo en Siberia. Pero es que yo el frío, o sea, yo no lo soporto, lo paso muy... Y encima tengo el cacharro este, ¿vale? Que es un calefactor, pero que funciona con... Esta mierda, ¿vale? Tiene que como que tocar el suelo, ¿vale? Y aprieta y funciona. Pero yo lo pongo, ¿vale? Y no funciona, esta es que... Mira, eh, mira la lucecita. Mira, eh, que, que, pero, 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 ¡ponte! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aleluya! Mierda, se ha parado otra vez, me cago en... ¡Buenos días, mis body sexys! ¿Qué tal estáis? Bien, yo tengo un sueño que flipas, pero gracias a vosotros, que sois MacGivers, mirad, una de celo que flipas, porque me lo habéis dicho muchos y muchas de vosotras, y parece que funciona, eso hay que colocarlo estratégicamente, ¿sabes? Es como que, ¿qué tal? ¡Bum! Se apaga. Pero gracias. ¿Por qué en mis stories de esta mañana me decís que iba borracho, o que si iba borracho? Mierda, mosquito. Eran las 8 de la mañana y me acababa de levantar y estaba así... Pero no estaba borracho, estaba dormido. ¿Qué me has llamado? ¿Qué me has dicho? No te he dicho nada, tío. No he disfrutado ni nada. Eres un mierdas, por seguido. ¿Por qué tengo tanta energía por la noche y tan poca por la mañana? ¡Ah! ¡Kilosa! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Buenos días, mis borrasexis. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Espero que sí. No me he levantado ahora, ¿eh? ¡Ay, qué tarde te levantas, Paul! Yo me levanto a las 5 de la mañana. Me levantó hace rato, pero estaba editando. ¿Eh? Estoy editando un vídeo. ¡Un vídeo! ¡Oh! 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 Que os va a gustar mucho. Sinceramente lo creo. He subido un nuevo vídeo en mi Instagram, ¿eh? Literalmente desde mi cama. Y sobre el frío este que hace y nada. Y si os gusta, pues ya sabéis, dadle... ¡Muchito love! ¡Polfo, please! Es que estaba editando. No es este que he subido, ¿eh? Es otro que subiré en YouTube o el domingo o el lunes. Si todo va bien, claro, porque se me cae un tío esto. El videoclip de Chiran, de Perfect, que sacó el videoclip ayer y es... Wonderful, ¿vale? O sea, puto wonderful es. ¿Sabéis ese momento en que sabes que te vas a poner enfermo en cualquier momento? ¿Sabes? En plan que te vas a desmayar y ya vas a estar enfermo. Pues es lo que me está pasando ahora. Y no me va bien ponerme enfermo.